bien amigas y amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal prospera ya mi nombre es miguel lorenzo buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren hoy les voy a traer un nuevo material de cómo hacer transferencias transacciones a través de la plataforma de upol ok por cierto si no están inscritos en este gran procesador de pago uno de los mejores en bitcoin ya que ya que las comisiones son mínimas de hecho este es el procesador que hoy en día cobra menos comisiones se pueden ir a mi página les voy a dejar este el link en la descripción del vídeo y aquí en la sección de ayuda pueden irse a procesadores de pago en la pestañita de upol y artm van a encontrar un post y los vídeos también de cómo funciona upol y artm el registro convierte tu dinero a dólares oa cualquier moneda mundial aquí van a tener este un vídeo de hecho tengo varios vale pueden revisar mi canal vale prospera ya esto lo invito a que se suscriba para que revisen todo el material y bueno amigas amigos vamos a empezar para aquellos que ya tienen cuentas abiertas en o cuentas ya esté inscritas en un poco simplemente nos vamos a un poll abrimos sesión yo ya tengo una sesión abierta con una cuenta experimental y este hoy vamos a hacer un una transacción vale yo voy a depositar estos dólares los voy a enviar a otra cuenta de un poll pero también se pueden enviar otras carteras como como se hacen en otros en otras billeteras no tenemos que revisar donde tenemos el dinero en este caso yo lo tengo en la tarjeta de ptc car en bitcoin vale ustedes tienen que revisar este evidentemente en qué en qué tarjeta tienen el dinero para entonces hacer la transferencia yo voy a seleccionar esta que es donde tengo este saldo vale que son 0.00 44 picoy lo cual este para hoy es son unos 3 puntos 66 dólares ya que él el precio del picoy para hoy está en 8 mil 258 puntos 59 dólares el picoy la verdad que ha subido muchísimo el picoy en esta última semana no estamos a 24 noviembre 2017 ya pisando diciembre y bueno vamos a ver cómo se hace esto bueno simplemente seleccionamos la tarjeta donde tenemos el dinero y aquí nos aparecen 5 opciones no esta primera es para transferir entre las tarjetas que tengamos dentro de la plataforma vale si le damos aquí este podemos transferir el dinero de una tarjeta a otra ok si tenemos este por ejemplo si yo quiero transferir de de la de esta tarjeta ptc car en bitcoin quiero transferir a dólares pues picho aquí vale y aquí pongo el importe aquí pongo un mensaje confirmamos y ya está listo entonces el dinero se nos pasaría de una tarjeta a otra o sea por ejemplo se puede pasar el dinero de esta tarjeta a euros a dólares oa otras tarjetas que nosotros vayamos implementando dentro de la plataforma que es algo que se puede hacer ok bueno vamos a ver cómo cómo se hace el procedimiento y aplique este este muy sencillo vale aquí esto es para hacer compras con la tarjeta virtual más de calma mastercard que nos ofrece la agencia de por esto es para enviar dinero este desde aquí a una cuenta bancaria vale algún país donde estemos residiendo vale a una cuenta bancaria física que esto se puede hacer esto es muy interesante vale este este para mandar el dinero a otras carteras fíjense ustedes si hago un clic aquí es muy sencillo aquí lo que tenemos que hacer es poner la dirección de bitcoin de la persona a donde quería queremos enviar el dinero aquí ponemos en importes es decir la cantidad vale la cantidad que queremos enviar en bitcoin vale este aquí escribimos un mensaje puede decir mensaje cualquiera puede ser pago o un resumen de por qué estamos haciendo esa transacción y luego confirmamos ok este en este caso yo voy a hacer una transferencia este de miembro a miembro o sea voy a hacer una transferencia de upol de esta cuenta de upol a otra cuenta de upol entonces le damos aquí donde dice miembros o email le damos un clic y aquí ponemos la directa dirección de correo electrónico de esa persona a donde queremos enviar el dinero en este caso yo voy a poner la dirección de correo electrónico a la persona que quiera enviarle vamos a ver ponemos el correo electrónico a ver si lo puse bien y aquí ponemos el importe ok fíjense ustedes que aquí apenas la plataforma detecta el la persona a quien le vamos a enviar nos pone este es un nombre de usuario que en este caso es miguelo y este hay que dice enviando a un miembro de upol verificado ok esa persona está verificada aquí podemos si vamos a mandar toda la cantidad de dinero que tenemos aquí no simplemente podemos copiar este número y pegarlo aquí o de lo contrario puedes ponerlo hacerlo a mano si queremos enviarle más o menos simplemente lo podemos hacer con el teclado recuerden que upol usa el punto ok no usa la coma este para para los céntimos ok usa el punto eso es importante hay muchas personas que se han enredado poquito con eso y es que upol usa el punto fíjense que ustedes aquí arriba dice 0.00 y usan el punto no usan la coma ok luego aquí amigos aquí abajo vamos a este seleccionar esta modalidad que viene con upol que tiene dos porque aquí tenemos que ingresar un código para que la transacción se haga perdón vale entonces podemos usar una aplicación que se llama auti app que hay que descargarla yo no la tengo descargada o este podemos hacer que nos manden el código a través de mensajería a nuestro teléfono celular o a nuestro smartphone o android ok tenemos que darle dos veces aquí mejor dicho bueno una vez y luego se va a abrir esta ventana que nos está insistiendo en descargar auti esto lo pueden descargar si ustedes quieren vale es otra manera de hacer las comprobaciones pero yo como lo voy a hacer a través de mensajería tengo que volver otra vez aquí abajo y pinchar este código pero es pinchar este este enlace en verde que vemos aquí abajo ok que dice request decode psm tenemos que volver a pinchar esto aquí y nos va a aparecer una notificación arriba ok entonces ustedes aquí dice solicitó del código de verificación enviada enviada el pedido del código de verificación ha sido enviado con éxito les voy a decir una cosa amigos esto puede tardar a veces a veces tarda un minuto dos minutos cinco minutos a veces puede tardar hasta quince minutos vale a mí me ha pasado de hecho hace rato yo voy a tomar mi teléfono por eso se está cargando tenía la batería y aquí me han mandado un código ustedes me mandaron un código un código hace rato vale no sé si se logra apreciar porque hace rato estaba haciendo una transferencia y guau sí que tardó tardó muchísimo vamos a ver si este código este mismo código me funciona no lo creo pero vamos a vamos a ver de lo contrario pues tendré que volver a pedir desde aquí que me manden otro código vale a ver 0 86 0 86 esto no aparece en su teléfono hay que estar pendientes 0 86 0 86 0 86 8 6 41 0 86 0 86 0 86 8 6 41 ok está está correcto pasa que no puedo ver muy bien porque tengo una lámpara aquí que me escandila vale le damos confirmar y aquí me dice que el código de verificación no es válido ok no es válido porque ya hacer un código antiguo no pero yo ahora mandé otra solicitud entonces tengo que esperar que me manden el código de nuevo vamos a ver voy a tener que esperar unos minutos yo voy a pausar el vídeo mientras tanto cuando me manden el código pues volveremos ok así que ya venimos amigos amigos mira amigos aquí estamos de nuevo este bueno yo acabo de instalar la aplicación de audi porque de verdad con los códigos de mensajería no me funcionó vamos a ver si con esta aplicación de audi que se puede descargar desde aquí este es muy sencilla descargarla no funciona vale vamos a ver voy a poner el código vamos a ver 47 47 4 7 5 3 9 69 5 3 9 69 5 3 9 69 vale y pues nada mira mis amigos este ya funcionó con el esta aplicación de audi ya acabo de enviar este el dinero utilizando estos códigos que duran 20 segundos con esta aplicación ok esta aplicación de audi que la verdad es que es muy buena llega más rápido que los mensajes de texto a los teléfonos y estos códigos duran unos 20 segundos vale ok y vamos a demostrarlo vamos a demostrarlo yo me voy a regresar este hacia atrás para que vean que el importe fue enviado ok aquí se puede observar este has enviado 0.000 este 43 mil 301 btc a viguelo ok hace un minuto este la aplicación me funcionó mucho más rápida que los famosos mensajes que mandan a los teléfonos y este bueno esto ha sido todo por hoy a mi amigo espero les haya servido este este vídeo tutorial recuerden bajarse esta aplicación esta aplicación de audi ahora es que bastante buena vale la podemos bajar desde desde aquí desde cupol no de hecho para hacer eso fíjense ustedes no nos metemos aquí intentamos hacer cualquier transferencia o yo no sé si se puede bajar desde desde vamos a ver desde otra desde otra ventana vamos a ver si desde aquí vamos a ver no esto no es bueno es igual no ustedes aquí ponen por ejemplo cualquier dirección ya que conozcan vale aquí ponen importe cualquiera y aquí fíjense ustedes le va a aparecer de nuevo el de audi app ok esto lo podemos traducir al español descargar la aplicación de audi le damos un clic aquí vale vale y este desde aquí podemos bajar la aplicación ok yo lo acabo de bajar y la verdad es que funciona mejor que los mensajes de texto a los teléfonos porque de verdad que este tardan bastante ok entonces ya la pueden bajar de aquí le dan un lugar aquí va aparecen varias opciones este la pueden bajar para este para para máquinas a desktop este computadoras de mesa o escritorio lactose aquí tenemos que seleccionar el sistema operativo si es de 32 o de 64 le decimos tu lugar este se va a bajar este archivo que todavía lo tengo en descargas y desde aquí le damos doble clic o un clic y este descargamos la aplicación una vez descargada le va a aparecer aquí en el escritorio un acceso directo a auto y de stop le damos doble clic ella se va a abrir vale ella se va a abrir y les va a pedir les va a pedir un número de teléfono vale un número de teléfono a mí ya menos no me lo pide porque ya ya lo hice un número de teléfono y este van a tener que verificar la cuenta ok una vez verificada la cuenta le van a mandar un código este ya pueden acceder a los códigos de un poco cuando vayan a hacer transacciones simplemente le dan aquí y entonces van a poder utilizar estos códigos que le aparece en su computador para hacer las transacciones ok para hacer las transacciones bueno tan sencillo como eso amigas y amigos ahora sí me voy a despedir de ustedes ya vieron cómo se cómo se hace las transferencias a través este de un poll de miembro a miembro como les decía aquí tiene que colocar un correo electrónico vale correo electrónico aquí ponen el importe vale yo como acaba de hacer una transacción este vacíe toda la todo el dinero que tenía en la cartera en la cartera vale aquí pone un mensaje y aquí este ya como ustedes tienen descargada la aplicación autis simplemente aquí en el código lo que van a poner aquí va a poner el importe o sea la cantidad de dinero que van a enviar a esa persona aquí puede poner un mensaje por ejemplo pago que se yo lo que ustedes quieran y aquí entonces cuando abran la aplicación cuando la aplicación y seleccione un poll van a tener que seleccionar uno de estos uno de estos códigos ok estos códigos duran 20 segundos fíjense ustedes aquí tiene que escribirlo rápido antes de que el contador llega a los 20 segundos vale y luego le dan en confirmar y ya está listo ok ya pueden hacer sus transacciones sin necesidad de que la plataforma les mande un un correo de mensaje porque de verdad a veces tardan bastante en enviar esos mensajes a los teléfonos entonces la aplicación se cierra y luego hay que repetir el procedimiento y la verdad que da problema entonces es mejor que lo hagan a través de esta aplicación que es buenísima ok bien amigos eso ha sido todo por hoy mi nombre es miguel lorenzo bienvenido al canal prospera ya este suscribirte dale un me gusta si te ha gustado el vídeo si no no bueno de lo contrario no están obligados a hacer eso así que hasta el próximo vídeo amigas amigos chau